Música Durante tres días se llevó a cabo el primer festival de cuerdas de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Este proyecto, apoyado por la Universidad Nacional, la Municipalidad del Cantón y el Ministerio de Educación Pública, impulsa ese tipo de actividades con el fin de promover el talento que existe en la institución y que los estudiantes puedan enriquecerse con profesionales en la materia. En este festival estuvieron presentes profesionales que hasta en un momento dado estudiaron aquí y que ahora triunfan fuera del cantón. Estoy contentísimo de haber colaborado desde mi experiencia como violista y como músico de cámara. Percibo en los estudiantes mucha entrega, mucha disciplina y sobre todo mucho amor a la música. Estoy muy contento de ver qué tanto ha avanzado la escuela en ese tiempo y ver todo lo que ha cambiado desde que yo era estudiante de la Escuela de Pérez. Los profesores invitados fueron Grace Marín, Jafet Quesada, Raúl Barreto, Jorge Luis Zamora y Marco Antonio Ortiz, quienes mostraron su satisfacción de formar parte. Muy complacido, muy agradecido, muy impresionado. ¿Qué les puedo decir? Esta escuela a mí me impresiona siempre. Hay una cosa que a mí me impresiona y es cuando yo encuentro talento puro, natural y tanta dedicación, tanto esfuerzo. Esta escuela de Pérez Celedón realmente se pone una flor en el hojal con este primer festival de cuerdas. Además de lo que ya en 25 años han hecho, ya no es ninguna sorpresa que, en el caso mío que soy músico de la Orquesta Sinfónica Nacional, tener colegas que vienen de esta escuela, ya uno sabe el nivel que ellos traen, ya uno sabe la calidad humana y profesional que ellos han desarrollado en esta escuela. Estaba a este primer festival de cuerdas de la Universidad Nacional aquí en Pérez Celedón y estoy súper contenta por haber venido, por el trabajo que han hecho los estudiantes. Ha sido increíble el recibimiento, las ganas de aprender. Me parece muy importante que las artes se descentralicen en Costa Rica, que casi todo va a San José. Entonces espero que este festival tenga mucho éxito y que se siga haciendo cada año. Estoy muy complacido con esta primera edición de festival de cuerdas de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Puedo presenciar por mí mismo, por lo menos todo agradecer por la invitación de poder ser parte de este maravilloso evento y son tales de que fue realmente una experiencia muy, muy, muy bonita, muy comodora, con mucha energía, con muy buenas ganas de los estudiantes para su futuro. Veo el trabajo que se hace en la Escuela de Pérez Celedón, es realmente muy bueno y hay una cantera garantizada para ellos. Y es que para este grupo de profesionales es importante que estas actividades se desarrollen fuera de la capital. Tuve la oportunidad de participar acá en el Festival de Cuerdas de la Escuela de Música de Pérez Celedón. Mi impresión es esto mismo, buena impresión porque estoy encantado con el festival, impresionado de la organización, muy lindo el campus de la escuela y todo muy bonito. Este tipo de festivales es crucial para el desarrollo cultural de cualquier pueblo, de cualquier país y aquí se forman los futuros músicos y los futuros gestores de cultura. Esta actividad se enmarcó como parte del 25 aniversario de la escuela.